Yo nací en esta tierra Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño, es la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas Hay rubias, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra es honra de Ecuador Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño, es la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, es la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción